Acá la pelota la va manejando, Central tocando el corto para Gorga, que la tire, sigue con la pelota número 13, la maneja Gorga, Gorga para Gianfranco Alara Y va saliendo con la pelota el primer marcador Central por parte de Central Español El pelotazo por parte de Alara domina Chiquito Bellini, tocó de primera para Gallegos Atención que la abrió para Mauricio Alonso, la controla se mete en el área, Mauricio para Gallegos la dejó correr Peliga, Llores anticipa, recupera Ferreira, no, recupera y la tiene Matías Sigue con el esferio, con el número 7, va por la banda derecha, sigue Matías, Llores se cierra Levanta el centro y gana un córner, y gana un córner Central Español que se viene con peligro en el área Y lo va a buscar nuevamente por arriba Gianfranco Alara, lo noto preocupado también Santín Va a abrir otro centro por parte del equipo panarmitario, se defiende Racing Ojo en el área con Alara, ojo en el área con Bellini, ojo en el área con Gorga Va a abrir el centro Alara, todo esto en el minuto 29, atención Súbala el volumen de la radio porque puede pasar cosas, ¿pasará algo? Lo sabemos a continuación, va a abrir el centro por parte del equipo panarmitario Bola que va a caer en el área, la pide a la corta Sebastián Gallegos Llores metió el centro, despejó Racing, la pelota queda sobre la media de Luna La consigue Alejo, pero anticipa y recupera nuevamente Central Con lo que le va quedando el número 15, que es Echeverri, Echeverri para Cristian González Con el centro al área, le quedó Villalpando, está el primero Jairo ¡Gol! 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 Villalpando Apareció suelto en el área En el área encontró la pelota y se la llevó por delante Por unos días sola que no pudo hacer nada Para tratar de sacarle la pelota al goleador De Central Español Al Villa goleador A Villalpando El hombre de los goles importante para la segunda vuelta Espectacular del equipo de Mario Lamec Que quiere encontrar en la noche del charrúa De la tierra de los telos La clasificación a la final Para no solo iluminar la sobra del panermo Sino iluminar el camino hacia la final El camino hacia el tercer ascenso Villagones Villalpando Encuentra el primero Central Español 1 Racing 0-30 Una pelota puesta desde la mitad de la cancha de González Que agarra saliendo a la última línea de Racing Y despistada se olvida de que Jairo Villalpando estaba volando Y totalmente habilitado el 17 Termina consiguiendo esa pelota Diana intentó tirarse para cortar Aguilar lo quiso cuerpear para ganarle la posición Pero Villalpando ya tenía al arco entre ceja y ceja Y prácticamente llevándose puesta la pelota Termina ganándole el mano a mano a Odriozola En 30 minutos manda la pelota al fondo de la red Y el palermitano le gana 1-0 al cervecero Sport 8-90 más Mucho más De los Santos el centro al área para Barreto Despejaron pelea la joya El cabezazo se durmió Borga Gol 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 Y subió Gol Tras el club de Montevideo El centro al área para que aparezca lejos Para buscar el cabezazo Y la pelota Lentamente se mete en el área Se durmió Borga que nunca la reventó No se habló con Fuentes Pero tenía que aparecer el hombre que había sido clave A lo largo de la primera vuelta Tenía que poner la joya para que otra vez aparezca la escena Y encuentra el gol para que la gente De Sassano se suba otra vez al tren de la ilusión En búsqueda del sueño De volver nuevamente a primera división Alejo Cruz aparece para encontrar el empate Al minuto 10 Rasinuro Central 1 Otra vez en marcha el tren de la ilusión El tren de los sueños en búsqueda de primera Todo lo espectacular que hizo Fuentes en 55 minutos Se lo termina tirando a la basura a Borga Un centro donde en el primer palo aparece Borga para peinar Y la pelota termina saliendo al segundo El que gana es Alejo Cruz Que le gana en esa cabeza sobre José Echeverry Termina conectando de buena manera Y una pelota que era fácil para el arquero Pero mucho más fácil para Borga Pifea y termina confundiendo a Fuentes La pelota termina ingresando al fondo de la red Y más por merecimiento que otra cosa El equipo de Racing logra empatar el partido Sport 890 más Mucho más